Música Viña del Mar y Valparaíso presentarán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 20 grados. En Quilpue y Villa Alemana tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 29 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 29 grados. Música San Felipe y Los Andes tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 34 grados. Música Cartagena y San Antonio presentarán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 20 grados. Música La unidad de fomento 29.070 pesos con 30 centavos. La unidad tributaria 50.978 pesos. El dólar 718 pesos. Música Música